Y ya ves tú, si hubiera ganado el FC Barcelona en la noche de ayer, habría sido un día para celebrar un doble triunfo, dentro y fuera de las canchas. Porque tal y como hemos venido advirtiendo, hemos venido comentando con Tomás González Martín en los directos, se esperaba que efectivamente se notaran ya las ayuditas del gobierno al FC Barcelona con el caso Negreira. Efectivamente, ayer, justo antes del encuentro, se conocía que la Fiscalía contradecía al juez Aguirre y que en su opinión habría que recurrir, y de hecho recurrió, la imputación del FC Barcelona en el tema. Es decir, la Fiscalía, que por cierto, su máximo representante, el Fiscal General del Estado, es puesto ahí en su puesto por el gobierno, detalle no sin importancia, resulta que ahora entiende que el FC Barcelona no tiene por qué estar imputado. Y por supuesto, contradice al juez Aguirre, lo cual se celebró en medios barcelonistas casi como una victoria. ¿Vale? Como diciendo, no, no, nosotros aquí no tenemos nada que ver. Bueno, esto está por ver, ¿vale? Porque aquí el juez instructor es el juez Aguirre. Sí que la Fiscalía puede decir lo que quiera, pero de momento es el Ministerio Público el que tiene que ir buscando, lógicamente, perseguir el delito, lo que tú quieras. Pero el juez instructor es el juez Aguirre. Y cuando esto se eleve a donde se tiene que elevar, entonces será probablemente cuando al final veamos quién tenía razón. Como digo, que puede ser, porque lógicamente cuando el Fiscal General del Estado lo pone o es puesto por el gobierno, un gobierno que está dispuesto a condonar deuda a toda Cataluña, seguramente al FC Barcelona también, y que está dispuesto a remover de su silla o de la investigación, que está llevando a cabo sobre Puigdemont, sus conexiones en Rusia y tal y cual, y está dispuesto a remover a ese juez que también investiga el caso de Negreira, pues lógicamente tenemos un problema. Porque aquí lo que se va a ver efectivamente es que el gobierno va a dar una patada en el culo al único juez que está efectivamente investigando seriamente el caso Negreira. Y en cuanto le den la patada, os digo yo que esto se queda, como decía Tomás González Martín, en nada. Y será una de las mayores golfadas que hayamos visto en la política nacional de este país, que además transpira al deporte.